...cada miércoles entre las 8 y las 12 de la noche... ...tu cita con la música más interesante de la aldea global... ...está en Túnel 57. Rock, hip hop, soul, funky, ambit... ...y alguna que otra historia en... ...Túnel 57. Por www.tunel57.com.ar Con Carlos Prins. Continuamos en la noche de Túnel 57, momento de una banda más. Vamos a pedirle a la voz cantante, buenas noches. Buenas noches. Esperá que estás con la cámara Dolder Sister, pará un poquito. Está bien, me gusta... Después cuando... Me siento como... ...espacial. Dios. Como Dios. Hola. Hola. Esperá, vamos de vuelta. Ahora. Hola. Ahí está. Bueno, pero para la charla la vamos a sacar después. Sí, sí, sí. Bueno, presentate por favor. Mi nombre es Sebastián Petrocelli... ...bueno, más conocido como El Bocha, ¿no? El Bocha. Buenas noches. Bienvenido. Me presento también a... Bueno, soy el... Sí, vamos a presentar primero a La Habana, en realidad, ¿no? Porque más allá de mi nombre... Somos Despierta Terrayo. Muy bien. Yo soy la voz y la guitarra de la banda. Acá tenemos al baterista y corista Federico Saluso. Eso dicen. Buenas noches. Buenas noches. Y a nuestro bajista, entre otras cosas... Chalatán Saldivia, mucho gusto. Entre otras cosas, ¿qué podrían ser? Y varios oficios, como por ejemplo Asador también. Ah, está bueno. Eso va a tenerlo en cuenta, ¿eh? Lo vamos a invitar más seguido, me parece. Bueno, contame, ¿qué es Despierta Terrayo? Despierta Terrayo es una banda. Es una banda... Despierta Terrayo, sí. Pero contame un poco, ¿por qué Despierta Terrayo? Despierta Terrayo, el nombre surgió... Estábamos tirando nombres y fue como el que quedó provisoriamente. Y después fue quedando. Bueno, surgió porque estábamos escuchando... Bueno, yo estaba escuchando el tema de Pescado Rabioso. Y justo estábamos buscando nombres y dije... Ah, Despierta Terrayo lo pusimos. Y después, nada, viendo todas las ideas que habíamos tirado, nos gustó... Era la más potable. Sí, no, más allá de que era la más potable, nos gustaron las palabras, digamos. Es la cuestión de despertar, ¿no? De despertar algo con nuestra música. Y de la potencia del rayo. Está bien. Y despertar un rayo debe ser complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Se me ocurre, no sé. Bueno, es un proyecto que arranqué yo con nuestro ex tecladista, que bueno, fue hace bastante tiempo. Ya hace unos cuatro años en realidad cuando arrancamos, pero tres años cuando ya quedamos formados como banda. Arrancamos haciendo unos temas, digamos, como para... Arrancando un proyecto, haciendo composiciones nada más. Después empezamos a buscar músicos para la banda, ahí entró Johnny. Bien. Empezamos a tocar con distintos bateristas, hasta que dimos con Fede. Bien. Justo en ese momento, perdón, ¿eh? No, no. Justo en ese momento estábamos por entrar a grabar nuestro primer EP con los temas que ya teníamos. Y el tecladista en ese momento decide irse y ahí quedamos el trío. Bien. Desde 2014. Y nunca más se te ocurrió meter teclado, ¿o no? Los metemos, los metemos. Generalmente en vivo salen por pista, pero a veces tenemos, hemos tenido algún tecladista invitado y bueno, a veces invitamos gente a que haga esa función. Pero están, están presentes en nuestras composiciones, en todas nuestras canciones tenemos teclados, que los hacemos en casa, digamos, los grabamos, después en el estudio. Este, este, y bueno, quedan, es parte de nuestra música. Bien. Y vos componés o entre todos se tiran un poco... Sí, al principio la composición pasaba más por mí, pero por una cuestión de que ellos, como te conté, empezamos a hacer los temas con el otro tecladista que oficiaba más de productor en ese momento porque era el que sabía utilizar las herramientas de grabación. Claro. Este, y yo haciendo los temas, este, y así, esos son todos los temas que tenemos grabados. Más allá de que, por ejemplo, lo último que sacamos que fueron unas versiones de Panda. Ajá. Que fueron unas versiones del primer EP que tuvimos la oportunidad de grabar en el estudio de Panda. Eso lo cambiamos entre todos y armamos como, digamos, como te decía, versiones que son distintas. Este, y ahora para el disco nuevo que estamos preparando para grabar el año que viene. Sí, ahí son... depende de la canción cómo se fue formando. Hay algunas que salieron en la sala con algo que veníamos tocando. Hay algunas otras que traje simplemente los acordes a la sala y sacamos todo lo demás. Y hay algunas otras que las hice por ahí maqueteando en casa un día que dije, uh, voy a hacer todo, viste, se me ocurrió. Y después lo fuimos como formando más en la sala. Bien, esto que estamos escuchando y que arrancamos escuchando antes, ¿a qué etapa de la banda pertenece? Esto que estamos escuchando es a la etapa donde nosotros encontramos nuestra identidad. Ajá. Por eso este EP se llama Una Voz. Ajá, bien. El EP que está sonando. Este, ahí fue, bueno, donde ya empezamos a trabajar todo más en la sala, los temas. Ajá. Y donde pudimos darle una preproducción importante, digamos, a las canciones y a... Y donde nos encontramos también nosotros, ¿no? Nos encontramos como sonando como una sola voz. Claro, claro. Por eso se llama así. El EP. Y ustedes tres, esta formación ya está estable, ¿hace cuánto? Desde el 2014. 2014, ah, bien, bastante. Sí, sí. Bien. Bueno, y van laburando el sonido, van... Tus composiciones, digo, ¿qué tratan de decir? ¿Qué mensaje? ¿Qué te inspira? No sé si es un mensaje en particular. Son cosas que se me van ocurriendo, digamos, que van saliendo. No tenemos un concepto general al cual nos atamos para escribir las canciones de la banda, ¿no? Son más cosas que observamos y que sentimos, y o que sentimos, que las vamos plasmando en las canciones. ¿Qué cosas, pregunto, de la vida te inspiran, digo, cosas que ves en la calle, cosas que te pasan a vos? Sí, mira, justamente con cosas que veo en la calle, recién ahora en los últimos temas hemos plasmado algo así también en las letras y en la música también, ¿no? Porque tratamos de que vaya en concordancia, ¿no? La música con la letra, para que haya una coherencia también. De hecho, yo soy muy de escribir las letras después de que está casi totalmente producida la canción. Siempre está la melodía presente. Primero música, después letra, sale así. Claro, primero música, después producción, después letra. Ok. Una cosa así, porque ya también hacemos las letras pensando también en la fonética, los coros, ¿no? Más allá de que el espíritu de la canción siempre es el mismo y que la letra va a terminar hablando de eso. Claro. Pero ya como la escribimos, o la escribo la letra ahí ya, sabiendo todo eso. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Ya a los older no le pregunté, porque ya le he preguntado 20 veces lo mismo, ¿no? En las 8 o 9 veces que vinieron. Un poco la historia de cada uno con la música. Vos por tu parte. Digo, ¿cuánto arrancás con la guitarra y este gusto por la música? ¿De chico? La música siempre me gustó mucho. Mis padres también escuchaban mucha música. Yo tenía los CDs ahí, me ponían a escuchar. ¿Qué escuchaban tus viejos? Mis viejos, por parte de mi madre, escuchaba Soda Stereo. Desde ahí que, nada, me hice medio fan de Cerati desde pequeño. Muy bien. Y he seguido así hasta hoy. También Charlie, Ceru, toda esa música. Mi papá tenía discos de Queen, de los Beatles, también de Leo Gecko, me acuerdo. Te escuchaba. Y cuando vos empezaste a elegir vos la música, más allá de los discos de tus viejos, a elegir o a comprarte discos, ¿con qué empezaste? ¿Te acordás? Sí, pasa que yo, digamos, ya empecé a escuchar música con el surgimiento de la piratería, ¿no? Entonces es como que ya me empecé a bajar todo con el Ares. Entonces, un poco después, al principio escuchaba los temas más por separado, por ah, me gusta este artista, busco el tema de este artista. Claro. Era el Picadito 2MP3, ¿no? Claro. Después, ya más entrada a la secundaria y ya más conectado con la música desde el instrumento, que empecé a los 13 años a tocar la guitarra, ya más conectado con eso, empecé con la cultura de escuchar el disco y ahí me recopé y hoy si no escucho un disco entero, no sé. Claro. ¿Y qué fue, por más que hayas bajado o comprado, qué fue lo último así que venís escuchando estos días, que te acuerdas? Lo último que escuché... ¿En estos días que sonó? Sí, sí. Hoy justamente estaba escuchando The Tame Impala, que acá comentaban los chicos, el disco Currents. Después, este último tiempo viene muy cebado con Bowie, todo lo último de Bowie. Bien. El Blackstar y eso. Sí, pero también utilizamos mucho de influencia para el audio, más que nada, del EP, una voz de Next Day, también, que es el disco anterior. Sí. Así que bueno, vengo por ahí. Bien, bien. ¿Y este gusto por Bowie, por tus viejos o vos? No, no, yo hoy lo descubrí, hará unos tres años, más o menos. Bien. Sí, sí, si bien ya lo tenía Bowie, tenía algunos temas, todo, es como que... No, no me acuerdo bien qué año fue, el año de Next Day fue justamente, el 2013. 2013, por ahí, no, hace tres, cuatro años, sí. Cuando salió ese disco, dije, ah, bueno, lo voy a escuchar, lo escuché. Uy, ¿sabés la cantidad de cosas que tenés para escuchar a Bowie? Sí, sí, después fui de ahí para atrás, me ocupé un montón con la época de Alemania, de... Sí, Berlín, con Iggy Pop y todo eso. Claro. Bien. Me ocupé mucho con eso, con la parte posterior y con lo último. Todavía no le entré mucho a lo más viejo de todo. Bien, uy, tenés para divertirte y comprar todo. Bueno, vamos a pasar al centro, esta noche en el estudio, acercate al micrófono. Qué nervios. Para que la gente te conozca, presentate una vez más y contá qué haces en la banda. Bueno, uf, soy Federico Saluso, el baterista y, no, bueno, entre todos tratamos de hacer todo, por más que cada uno tenga su lugar de confort. Claro. Su rol. Claro, y su rol, el mío está por ahí más de la parte del audio, porque es de lo que estudio y trabajo. Bien. Estudié ingeniería en sonido. Que fue el que me ayudaste a mezclar el tema, Goldor Seguiste. Sí, bueno, y el último P lo mezclamos nosotros. Sí, y el señor metió unas lindas magias también. Muy bien ahí. A ver, mezclá vos, después de hacer escuchar y... Sí, qué laburo, porque mezclar a su propia banda con los integrantes es una experiencia que, nada, hay que vivirla una vez por lo menos. Totalmente. Bueno, pero... Después verán, si la quieren vivirla. Salió bien, suena lindo. No, sí, sí, estamos todos orgullosos. Aparte de donde grabaron también todo eso. No, y bueno, y Maxi Forestieri, que es una persona que siempre trabaja con nosotros, del lado del audio, que esta vez aportó haciendo el mastering. Bien. Pero los EPs anteriores lo grabó y mezcló él. Sí, le mandamos un saludo, se está escuchando. Muy bien. Es el encargado del sonido en vivo de la banda, así que es una persona que trabaja. Aparte, todo lo que están diciendo hoy se está filmando, y después nuestro canal de YouTube, así que todo el mundo los va a ver. Saluden a todo el mundo, aporten al que quieran, y después queda todo registrado. Y bueno, y como le pregunté a él, vos con la música, ¿cuándo arrancaste con hacer ruido con los tachos? Sí, ruido, pobre de mis viejos. Fue eso. Sí, ¿no? No, la verdad que desde que tengo memoria siempre tengo recuerdo de estar en la habitación con mis viejos viendo la televisión, y que pasaran a los Beatles tocando ahí en blanco y negro imágenes, y eso fue ver a Ringo tocando, cómo el tipo disfrutaba tocando la batería, fue una cosa, o sea, tengo grabado los primeros temas de los Beatles, de los primeros discos, y bueno, por suerte, yo soy del sur de Córdoba, y nada, por suerte, mis viejos siempre me bancaron y, o sea, tuve la oportunidad de tener la batería en mi pieza. Ah, bien. Que eso acá es algo, es el sueño de cualquier baterista, poder tener la batería en tu pieza y poder tocar. ¿A qué edad empezaste con la batería? Y a los ocho. ¿A los ocho? La batería era más grande que yo. Claro. Y nada, y poder tener el instrumento en tu pieza, poder desarmarlo, hacer cualquier cosa, probar de todo, eso te da un amor propio con el instrumento y, bueno, y mismo con la música, ahí también en mi habitación tenía la compu donde empecé a grabar y a tocar todos los instrumentos yo y a hacer covers, empecé a grabar covers de Yuchu, y ahí fue donde me metí con el audio y empecé a ver cómo es la cosa y, bueno, Yuchu es una gran banda de inspiración para mí, para la banda también, pero... Sí, para todos nosotros, pero él es el... Por ahí viene la banda. Especial. Bueno, ¿y cuándo decidiste, te viniste a Buenos Aires por la música? Y, qué sé yo, ahora no... me vine a estudiar. Ah, ok. O sea, siempre quise estudiar algo que tenga que ver con la electrónica y con la música. Y encontré la carrera esta que un poco, un poco, mezcla esas cosas. Bien. Y, nada, estuve un año hasta que no aguanté más, quería tocar y empecé a entrar un montón de grupos de Facebook, de... se buscan bateristas, músicos... Y se encontró con nosotros, que pusimos influencias, la primera que aparecía en Yuchu. Claro. Y ahí entró. Y ahí nos enamoramos. Yo me mandé un video mío tocando un tema así instrumental, que lo tocaba yo, y fui a un ensayo con el Bocha, porque los demás integrantes... Me va a faltar de ese tecladista de ese momento. Se dice que uno de los integrantes se quedó dormido, pero bueno, no vamos a entrar mucho... No vamos a decir quién. Pues ya está, ya pasó todo. No han visto dormiendo en el sillón. Ya no está mal entre nosotros. Tocamos... El que estaba desnudo en el sillón, no, era otro, vos te dormiste otro día. No, yo justo estaba en el baño cuando estaba hablando de eso, así que no sé. Y no, bueno, el ensayo ese tocamos Nave. Vamos a tocar en un ratito. Bien. Sí, que es... Lo habían grabado... Es el primer demo que habían grabado. Sí, lo habíamos grabado, un demo con otro baterista, que bueno, ese ya no está circulando, porque la versión que circula ahora es la que grabamos con el cine. Y se dice que va a venir una versión nueva, pero bueno. Para, ¿y qué le aportó, digo, el toque de él al sonido tuyo? Mirá, el toque de Fede es exactamente lo que la música necesita. Lo que se pedía la música. Necesitaba y necesita. Claro. El baterista que grabó en ese momento era un baterista más rockero, más fanático de Groll. Claro. Entonces era un poco, si bien se adaptaba a la onda, era un poquito más... Más fuerte. Sé cómo expresarlo en términos baterísticos, pero como más... Sí, por ahí donde la batería está más presente. Sí, más imperfecto, pero bien, digamos. Era un baterista todavía muy bien. Pero Fede es como que cuando la, digamos, la canción, porque mayormente tenemos cosas del pop, ¿no? Y a veces el pop necesita esa cuestión de estar clavado, 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 clavado. Totalmente. Y Fede es el number one. Bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, y como le preguntaba él un poco, vos con la música, ¿qué venís escuchando? ¿Sos de comprar música? ¿Sos picadito MP3? Y yo cuando arranqué, digamos, tocar la batería, arranqué con lo nacional. Me compré Papo Blues, ¿cuál era? El 4, me parece, o el 5. Sí. Y después me compraba los CDs, esos que tenían, no sé, los mejores temas de... Tenían 20 carpetas con 2.000 temas. Sí, no, no, era guapo, ¿eh? Ah, guapo, ah, ok. Sí, sí. Ah, fue con el P3, bueno, ahí era, como decía Seba, por ahí, descargarse un tema, ¿viste? Claro. O los grandes éxitos. Pero, no, ahora estamos escuchando, bah, hablotamos por los tres, pero estamos escuchando todas bandas de las que estamos tomando cosas de influencia. Sí, también estamos escuchando muchas bandas nacionales de acá, que, nada, hay un montón que nos encanta. Por ejemplo, de las bandas, así, tipo bandas emergentes, nuevas, ¿qué escuchan? Y nos gusta mucho Nidos, que lo seguimos mucho. Es una banda que es buena, las canciones son buenísimas, en vivo te rompen el cerebro. Sí. Este, banda de los chinos. Banda de los chinos, es una banda que nos gusta mucho también. Un planeta. Un planeta. De la plata. Sí, también, muy buena banda. Está lleno de bandas. Sí, está lleno, así, hemos conocido miles yendo a ver bandas, eso también nos gusta mucho ir a verlas y, nada, también tenemos la posibilidad de que después nos los cruzamos en los lugares y podemos charlar, ¿viste?, y preguntarles cosas y compartir así con bandas que nos gusta mucho y que admiramos, entonces eso está buenísimo, ¿viste?, no sé, tener acceso a eso hay que aprovecharlo. Está bueno, está bueno. Bueno, vamos a pasarle el micrófono al Johnny, ¿eh? El Johnny. El Johnny. Buenas noches, Johnny. Buenas noches. Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien ahí? Demasiado bien. Demasiado bien. Bueno. Mejor me perjudica. Alguien que le pegue, que le haga algo, que la pase mal. Bueno, contame un poco tu historia con la música también, como le preguntaste. Yo, más que nada, empecé a escuchar música por mis hermanos, muy del palo del rock y del metal, arranqué de una con, yo qué sé, Mayden, Megadeth, Metallica. ¿Qué vas a la de Nemi? Bueno, la banda que más me marcó a mí, a la que yo siento que le debo muchas cosas es Motorhead, la escuché en el momento justo y fue lo que me hizo, digamos, en cierta forma que hoy esté acá. Mirá. Si bien arranqué con el palo del heavy y todo, creo que, digamos, tener la posibilidad de conocer gente, digamos, como, bueno, como el Bocha, Fede, y poder compartir con ellos aunque sea un momento de tocada y abrir un poco. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que había toda una música que yo no conocía. Que no conocía, claro. Y nada, sentí como, viste, como si fuese, es de loco porque venía a escuchar Megadeth y todo y de repente un día puse un disco de los Beatles y fue como un martillazo a la cabeza igual, ¿me entendés? Mirá, claro. Por más que no tenga, tenía tantas cosas que descubrí con ellos que me pareció increíble. O sea, hoy en día, yo creo que me animo a decir que soy el que un poquito escucha capaz más géneros y me animo a decir más géneros, en general. Por ejemplo, dos puntos. Y ponle, a mí tranquilamente me agarrás el celular y tengo mala fama. Mirá. Tengo mala fama o puedo tener, yo qué sé, puedo tener algún disco de Coltrane. Ajá. Está en la misma, yo no tengo, no ando mucho con el Spotify, yo tengo el disco y si agarrás ahí tengo un popurrí hermoso. Así que... ¿Qué es lo más bizarro, bueno, mala fama, lo más bizarro que tenés en el celular? No, es que justamente... Sí, sí, pasa por la banda. Cosas así, bandas bizarras acá en el celular, en sí no tengo, porque también lo que me dio la posibilidad de esto, de tener la banda, de conocerlos a ellos, fue decir, bueno, escuchar el disco completo, que eso es algo que yo no lo tenía. Claro. Y empezar a hacer, viste, como capaz un chef con una empanada, viste, comés y sabés que tiene un poquito de esto, un poquito del otro. Claro. Y entonces ahora cuando agarré un disco, aparte de disfrutarlo, trato de desmenuzar esas cosas del audio y aprender, ¿no? Por eso, tío, tengo, como decía él, capaz tengo, ponerle Bowie, tengo Low, tengo Ritmo y Sustancia, 2001, con Cristian Galarza en los teclados. Sí, sí, sí. Y lo mismo, viste, puedo tener, yo qué sé, tengo capaz algo de hermética, viste. Ah, ¿no te digo? El flaco. El flaco, bueno, el flaco. El flaco, igual, bueno, últimamente, me adelanto un poco a la pregunta de que capaz me vas a hacer en lo que vengo escuchando, últimamente lo que me partió la cabeza y fue algo como me pasó con Motorhead, me pasó ahora con Cerati. Sí, particularmente con el disco de Siempre Soy, que es algo que tiene unos mensajes que, viste, cuando decís, sentís que te caen justo, viste, yo qué sé, temas como camuflaje, torre de marfil, viste, o sea, son temas que decís, lo que transmite el tipo, ¿no? Y tratar de ver cómo lo puedo en sí, todo lo bueno y todo lo que a mí me gusta, el mensaje que él da, cómo asimilarlo yo, como para poder, este, digamos, cambiar ciertas cosas que a veces uno sabe que, viste, cuando decís, y este tipo te lo dijo en un tema, viste, te dijo, che, loco, mirá, fíjate, poniéndote un poquito la pila. Te lo dijo lindo, viste, cantando. Te lo dijo lindo, con una poesía, viste, que vos decís, ah, qué lindo, viste, que falta que me invita a tomar algo, viste. Totalmente, totalmente. Así que nada, por eso te decía que me había adelantado un poquito a la pregunta. Y vos tuviste, no, no te voy a preguntar, ah, sí. Antes de estar acá, digo, ¿tuviste bandas heavy o solamente, o sea, tuviste bandas antes heavy? No, me juntaba con amigos, me juntaba con amigos, sí, a tocar y hacer cosas, más que nada cover, cuando era más pibe, yo arranqué a los 16, 17 a tocar el bajo. Y, bueno, viste, como es, cuando sos pibe y recién en la mercado, pensás que las cosas te salen, viste. Claro. Hoy en día pongo el tema y no me sale hoy, así que imaginate cómo salían antes. Claro. Entonces, esta es tu primera banda, podemos decir, así que salís a la calle a tocar. Igual nosotros con Johnny nos conocemos porque... Claro, tocamos. Yo tenía una banda antes con mis amigos de la secundaria y cambiamos, bueno, algo parecido que tuvieron los chicos con el baterista, nosotros con bajistas. Claro. Tuvimos 55 bajistas. El último fue Johnny. Claro. Sí, tuvimos... Una banda se separó y cuando arranqué el proyecto de Espíritas aterrallo dije, claro. Claro. Sí, sí, ahí está, eso es verdad, se me saltó esa parte. Claro. No, tía, la pregunta era porque si venías con esta banda heavy, ¿cómo caes acá, no? Digo, que es otra cosa. Y la verdad es que a mí siempre me gustó un poquito eso de, viste, salirse un poco de lo que venís haciendo, salir de... Más que nada, con esto, tío, lo que me pasó con la música, obviamente, lo trato de pasar a varias cosas, por ejemplo, de mi vida, entonces es como que digo, ah, bueno, sí, me gusta, a mí me gusta mucho el heavy, mucho el funk, y sin embargo hoy en día agarro un tema de pop o algo y trato de sacarlo y lo disfruto y entendí como que... me di cuenta que no es que me gusta el heavy, me di cuenta que me gusta la música en general, entonces pasa por otro lado. Entonces, el cambio, digamos, ¿no extrañás tú rockearla, tocar heavy, no? No, no, obviamente, si me invitas a tocar heavy, está todo bien y está re bueno, pero la verdad es que preferiría que me invites a tocar y ver qué sale, viste. Y de bandas emergentes, como contaron ellos, ¿alguna que te guste? A mí me gusta mucho, bueno, Nidos me gusta mucho y otra banda que me gusta mucho y la veo en vivo también y me pasan cosas muy zarpadas, si es Billy Zabaleta, no sé, viste, tienen esa, viste cuando decís estos tipos, viste, tienen algo que a mí particularmente me gusta mucho y después, bueno, sí, como decían ellos, banda de los chinos, barco, barco también me gusta mucho y todavía tengo en deuda verlos en vivo, todavía no los pude ir a ver, siempre pasó algo, pero es una cosa pendiente que tengo yo. Ustedes van a estar también el 11 del 11 a las 11 de la noche. ¿Quién me cuenta qué van a andar mostrando ahí? Sé que creo que es un set corto, ¿no?, de cada uno, pero ¿qué van a andar mostrando? ¿Es un set corto, no era? Sí, ¿era corto? Sí. Nos acabamos de enterar. Ah, son tres minutos por banda. Tres minutos, bueno, entonces vamos a tener un tema. En esto acá, no, no, ellos van a estar un buen show de 35 minutos. Ah, 35, ¿los cortos? A los otros, a los otros lo van a hacer tocar poco. Bueno, ¿qué van a andar mostrando? ¿Repasan este EP o algo nuevo? Vamos a mostrar todo, nos vamos a sacar toda la ropa. Muy bien. Vamos a... ¿En qué está viendo? O sea, bueno. Nada. Vamos a estar mostrando todo nuestro recorrido, de todos nuestros 3 EP, como si fueran 25, ¿no? Este, y vamos a estar mostrando algunas cositas nuevas que estamos trabajando para el disco del año que viene. Se viene disco full la semana que viene. Sí, el año que viene. Ojalá. La semana que viene sale el disco. No, 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 recién ahora nosotros teníamos ganas de hacer una buena producción con este disco, con mucho tiempo. Ya tenemos como 16 temas hechos, van a ser obviamente muchos menos lo que se van a grabar, la mitad, más o menos, pero los vamos a trabajar con un productor, que es Jorge Chiquiar, que es de por acá. Ajá. Este, y bueno, todavía no arrancamos el proceso que vamos a arrancar este verano, todo de preproducción. Ajá. Va a estar la grabación, después va a salir el primer single, así que es todo un proceso largo hasta que salga el disco entero, pero sí. Bien. Va a ser la primera experiencia de un álbum entero con un concepto, y con un productor entero, lo digo, el álbum, para ser un álbum entero, también tiene que tener un concepto, si vas a poner muchas canciones, tiene que haber como una coherencia, ¿no? Entonces, va a ser la primera vez que hacemos eso, así, también. Si bien, igualmente, el EP, por ejemplo, una voz tiene ese concepto que cruza todo, y hacemos todo muy así, ¿no? Claro. Pero bueno, nada, eso. Bueno, tenganos al tanto de cuando van saliendo alguna cosa, algún adelanto del disco, nos tiran alguna premedia. Sí, en vivo siempre vamos tirando los temas nuevos, cuando ya los tenemos bien completos y que decimos, bueno, ya está como para tocar y nos sale bien, los empezamos a sacar a la cancha como para ver también qué nos pasa a nosotros cuando lo tocamos en vivo, porque eso te hace perfeccionar el tema también. Totalmente. Y bueno, ver también cuál es la reacción de la gente, si les gusta, ¿no? También está bueno saberlo. Entonces, siempre tenemos temas nuevos que vamos tocando en vivo. Por ejemplo, ahora, en noviembre, en la fecha con los chicos, vamos a hacer uno nuevo, nuevo, nuevo. Nuevo, nuevo, nuevo. Lo tocamos por primera vez el fin de semana pasado, ¿o el anterior? El anterior. El anterior, en Rosario. Ajá. Ahí lo tocamos por primera vez. Ahora lo mejoramos un poquito, así que va a sonar mejor. Está bien, bueno, vamos a hacer un cierre después de charlando, pero les voy a pedir los dos temitas en vivo que habíamos hablado. Perfecto. Vamos a hacer un chequeo a vivo. A ver, tiramos un poquito de... Hola, sí. ¿Vos querés camarita para cantar también? Sí, me gusta la camarita. A ver ahí. Hola, sí. Hola, sí. Bueno. ¿Listo? Cuando gusten, entonces. Bueno. Un, dos... Noches calmas hasta hoy, se agitan voces de ayer. Este juego eléctrico, te hace entrar en shock otra vez. No, es más que un truco para entrar en tu paisaje celestial. Tanto vacío existencial, es solo una voz para llenar. Magnentismo irreal, son excusas de ayer. En mi juego eléctrico, me meto y salgo de tu piel. No, es más que un truco para entrar en tu paisaje celestial. Tanto silencio residual, es solo una voz para llegar. Ahora es hora de dejar de pensar, ahora acércate a jugar de verdad. Ahora es hora de ponerme un final. Ahora acércate a jugar de verdad. Y juego eléctrico. No, es más que un truco para entrar en tu paisaje celestial. Tanto silencio residual, es solo una voz para llenar. Tanto silencio residual, es solo una voz para llenar. En mi juego eléctrico. En mi juego eléctrico. En mi juego eléctrico. También se conoce al truco para entrar en tu paisaje celestial. Permiso, ¿eh? Sí, tranquilo, tranquilo Es fundamental El cosito El transporte ese Transporte, ¿no? Sí, sí, algunos lo confunden y le dicen transportador Sí Bueno, ahora vamos a A ir con nuestro querido Y amado y tan popular Tema llamado nave Dale Soy prisionero De esta realidad Estoy atado y no puedo salir Hay un abismo entre nosotros dos Como voy a hacer para llegar a ti Voy a construir Una nave Y así huirán Y así huirá donde estés Pasan los días Voy a construir Una nave Y así huirá donde estés Y así huirá donde estés Y así huirá donde estés Quiero escapar Quiero escapar Ya no aguanto más Dame alguna señal Dime dónde estás Quiero escapar Quiero escapar Voy a construir Y así huirá donde estés Voy a construir Y así huirá donde estés Y así huirá donde estés Juntos Hay un abismo entre nosotros dos Y así huirá donde estés Nos pueden ubicar en absolutamente todas las redes sociales como Despierta Terrayo, en todas las tiendas digitales también como Despierta Terrayo, estamos en donde más estamos, en todos lados, nos pueden encontrar, estamos en Instagram, estamos transmitiendo en vivo por Instagram, así que un saludo a todos los amiguitos de Instagram, y nos vemos este viernes también que tenemos una fechita con nuestros amigos de Amanecidio, abrimos en su presentación DP en Pomo, así que están todos invitados también. Sí, se me había muerto mi micrófono, no sé qué pasó, ahora volví, sí, perdón. Sí, sí, no hay problema. Bueno, nada, tenemos esa fechita este viernes, y bueno, con esto... Bueno, pará, vamos a escuchar el último tema del disco, se convertirá, habíamos separado... Se convertirá, ese... Dicime algo de eso. Sí, bueno, esto es parte de... a nosotros nos surgió la posibilidad de grabar en Panda, y bueno, la aprovechamos para tocar las versiones, actualizadas de temas, los temas más viejos que teníamos, que eran estos dos, que las habíamos cambiado un montón, y aprovechamos para hacerlo conjunto con un video que hizo nuestro amigo Federico Milutinovic. Muy bien. Le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo con nuestro fotógrafo que viene a sacarnos fotos a todos los shows, y bueno, también hizo estos dos videos de las sesiones en Panda. Como parte de estas sesiones, se desprendió un EP, que también lo pueden encontrar en todas las tiendas digitales para escuchar los temas, en YouTube están con el video, y el segundo que sacamos fue ese convertirá, que es lo que vamos a escuchar. Muy bien. Bueno, vamos con este tema. Mientras tanto vamos a aprovechar, metemos a los solders ahí adentro también, y hacemos un cierre con todo el Big Bang Box que se viene, con toda la data de nuevo, así que estén atentos, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!